Este de aquí mis amigos se llama Jack y es el nuevo integrante de Asada Exotics y pues la verdad es que decidí adoptarlo, se me hizo un perro bastante bonito está muy bonito, la verdad que está bien bonito el buen Jack creo que si tienes la oportunidad, el tiempo, el espacio para poder adoptar un perrito en condición de calle creo que pues puedes ayudarlo mucho Hola a todos, espero que estén muy bien saben, siempre he sido de la idea de que sin importar quienes seamos y sin importar lo que hayamos hecho en nuestro pasado todos, todos sin importar y sin excepción merecemos una segunda oportunidad siempre he aplicado esa y creo que se vale ¿no? se vale que todos tengamos una segunda oportunidad de vida y una segunda oportunidad para probar que somos mejores personas pero en este caso para probar que somos mejores seres vivos ¿no? y esta esta vez quiero darle esta segunda oportunidad y esta vez quiero demostrarles a qué me refiero con este nuevo compañerito este de aquí mis amigos se llama Jack y es el nuevo integrante de Asad Exotics este perrito me lo encontré justamente aquí afuera de la casa estaba sentado justamente afuera del saguán llegué con vaquero y se nos quedó viendo nos siguió, subí a vaquero a la camioneta y se nos quedó viendo así como de ¿y yo? y me quedé así como de pues vete ¿no perrito? adiós regresé, me fui a hacer mis cosas, regresé y otra vez estaba sentado afuera en el saguán como esperándonos y pues la verdad me dio muchísima tristeza me dio muchísima ternura o sea véanlo el pobre este en los huesos y pues le dije pues métete y sí se metió el buen Jack Jack ménalo o sea tiene dos días con nosotros y ya relaciona su nombre y lo veo bastante feliz obviamente ya tuvo sus enfrentamientos con vaquero porque tiene que haber cierto dominio tiene que verse quién es el macho alfa está mucho más grande pero vaquero tiene mucho más cuerpo y ya es un perro de cinco años Jack la verdad yo le calculo máximo no sé ni el año yo digo que ni el año de tener todavía se ve chiquillo todavía tiene la energía de un cachorro y pues la verdad es que decidí adoptarlo se me hizo un perro bastante bonito muy muy lindo le falta muchísimo peso pero estoy seguro de que vamos a poder ponerlo en sus carnes y va a ser un perro precioso Jack ven ven Jack hola hermoso entonces lo que les digo muchos merecemos una segunda oportunidad para demostrar quiénes somos y este pequeño ¡ay! esperen le falta muchísima educación pero estoy seguro que va a ser muy feliz aquí ¿verdad Jack? y tenemos que enseñarle muchísimas muchísimas cosas tenemos que enseñarle a andar en la en la camioneta tenemos que enseñarle a seguirnos a obedecer porque es una lata es una lata veanlo todavía es muy encimoso vaquero no es nada encimoso no entonces hay que enseñarle a que no se suba no no pero pues con paciencia lo que vamos a hacer ahorita lo iba a bañar pero la verdad fue un día bastante atareado ya no me de tiempo mañana lo bañamos lo que sí vamos a hacer es llevarlo con la veterinaria para que lo desparasiten Jack para que lo desparasiten para que le hagan lo que le tengan que hacer yo quería vacunarlo de una vez pero me dice la doctora que tiene que adaptarse todavía un poco más dos semanitas al menos para poder iniciar con sus vacunas y se vean el tamaño está mucho más grande que vaquero pero pues vamos a llevarlo ahora lo que no sé es cómo lo voy a subir a la camioneta porque pues nunca se ha subido una camioneta lo más seguro es que se quiera aventar entonces vamos a ver de qué forma lo amarramos para que quede justamente en medio no tenga acceso a las orillas de la camioneta y pues no se nos aviente entonces dejen planeo cómo va a estar esto y nos lo llevamos vamos a ver si así aguanta puse este cable y puse esta correa la correa de batería la puse justamente en medio a ver si no alcanza yo digo que sí va a alcanzar pero pues a ver vamos a hacer el intento vaquero vámonos sube vente ven acá vaquero arriba 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 ok es que Jack todavía es un cachorro vaquero vente arriba arriba vámonos vámonos súbete arriba 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 este vaquero está bien tapado por eso lo digo al baba arriba vámonos vámonos eso eso Jack arriba arriba vente Jack vente arriba no por allá no por acá vente arriba vente no 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 eso arriba eso muy bien ahora vamos a amarrarlo vaquero quítate vente 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 vaquero bájate vamos vamos bájate vente les digo que vaquero está bien tonto bien tonto pobrecito vamos a amarrar este ahí aquí ok espero que no se vayan a agarrar golpes y que Jack no se vaya a aventar vamos a hacer una prueba aquí nada más voy a avanzar y a ver esperemos que Jack no una locura si me preocupa porque yo estoy en Tizayuca y voy a Temazcalapa entonces tengo que agarrar autopista una una carretera y pues me preocupa que se vaya a aventar no me voy a ir a una velocidad moderada para que no se ponga nervioso la doctora ya me debe si miren ya me estaba preguntando la doctora si vean ya la doctora ya me está esperando entonces vámonos vámonos con mucho cuidado y en caso de que de plano no se no lo pongamos no lo podamos llevar ahí atrás lo voy a tener que echar acá adelante pero lo veo tranquilo a ver ahorita en el camino que tal pues hasta ahorita vamos bien no no he intentado aventarse no se ha soltado vamos bien esperemos que así continúe nada más que esta gente también está retapando no sé como les dan licencia para manejar si no saben ni para qué sirven las direccionales pero ya vamos para allá eh algo algo muy importante con los perros es que mucha gente por ejemplo logran ver a Vaquero y mi mente es tu perro está súper chido yo quiero un igual se terminan comprando un perro igual que la raza de Vaquero y resulta ser un caos este tipo de perros como Vaquero los pastores australianos son perros de trabajo entonces son perros que necesitan mucha actividad mucho trabajo este si no lo si no lo entretienes si no lo desestresas por así decirlo puede ser un un perro muy muy problemático eh Vaquero es un perro muy noble muy listo pero lo mismo también es un perro que ha causado muchísimos problemas y este pero pues se le ha ido quitando también por la edad que ya tiene este Jack al ser un perro nuevo todavía no sabe les digo apenas tiene dos días conmigo todavía no sabe de órdenes todavía no sabe de obediencia eh a Vaquero el primer día que lo subí a la camioneta hasta ahorita nunca nunca se ha aventado de la camioneta en movimiento obviamente le tuve que enseñar a no subir las patas para no rayar la camioneta para que no intente saltar y eh aprendió rápido con Jack no sé qué vaya a pasar hasta ahorita pues vamos bien ya le di la orden de que no no sube yo lo que hago es y como que eso los intimida entonces se quedan así como de ay eh y pues hasta ahorita pues no lo ha hecho si bien está inquieto va de un lado a otro pero no ha intentado así como eh pues aventarse entonces pues vamos a ver esperemos que que sea fácil el entrenamiento con el buen Jack a ver si no es un perro que nos causa muchísimos muchísimos problemas pero no no creo aparte muchos de estos perros que después de estar en la calle uno los adopta terminan siendo muy eh muy agradecidos y muy obedientes ven aquí ven aquí mucho agradecer no 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 oye está grandote ¿verdad? sí está muy joven te dije ya hace falta un buen baño sí ya no me dio tiempo que ando como loco ya mañana sin falta lo baño gracias pero es bien bien lindo bueno pues es oficial somos los nuevos dueños de Jack ya tenemos su carnet aquí vamos a llevar todo el registro de sus vacunas pero somos los nuevos dueños de este perrito simplemente falta que le den el gusto bueno ya se imaginarán quién es la encargada de decirnos si nos lo quedamos o no bueno pues vamos a ver qué opina mi princesita de Jack y si ella lo aprueba se queda vamos mi amor para que conozcas a Jack oye si tú dices que se queda se queda ok ok a ver ¿quieres que se quede Jack? sí mira aquí está vaquerín bájate mira ¿quién es ese? ¿quién es? Jack es Jack déjalo abajo hazte para allá no te vayas a saltar encima hazte para allá porque todavía no se acostumbra mi amor ven Jack vamos ¿te gusta? ven Jack acá está acá oye Jack ¿te gusta mi amor? si no lo quedamos oye ¿te lo quieres quedar? ¿lo adoptamos? no no ok mi amor entonces lo adoptamos ¿vale? es nuestro nuevo perro ¿no? ¿te gusta el hielo? sí 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 Jack 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 ya se metió a la casa ah no ya está dile soy Jack no bebé no bebé sí ya lo desparasitamos y todo pero ven límpiate no que no te chupe mi amor dile no Jack no si dile no Jack no me chupes le chupó la boca ¿cómo te hizo? ¿cómo? con su lengua Jack Jack ay chamaquita ala ala Jack chíflale chíflale oye pero chíflale bebé eso acá que venga acá que venga y los otros escandalosos sabrón vamos papi vamos mi amor échales agua mi amor ándale eso hasta que se llene ok ok mi amor hasta que se llene ahí eso eso ahí hasta que se llene ok déjale abro más ahí aguántala fuerte fuerte pesa pesa a ver yo la detengo ya listo bájala ahora ciérralo hacia el otro lado eso mi amor listo vámonos bueno pues ya lo aprobaron entonces Jack se queda con nosotros mi princesita ya dijo que sí y ya mañanita simplemente le damos un buen baño ok pues vamos a aprovechar que está muy bueno el día para bañar a Jack pero también vamos a darle un buen baño a este muchachito aunque no quiera y aunque no le guste ¿dónde te va querido? hijo de su madre lo dejé allá afuera para que se sacudiera y entra aquí a sacudirse cabrón ay vaquero deja de sacudirte o vas a fundir un foco ya ay hijo de su madre pero bueno este ya quedó ahora sí vamos por la bestia a ver qué tal se comporta Jack no oye Jack tiene muchísima fuerza eso que está flaco no está mojado y ya huele mal vamos a darle baño listo no qué cambio eh la verdad se ve mucho mejor el buen Jack todavía está muy muy plaquillo pero ven Jack pensé que se iba a poner más loco con el agua eh por ejemplo vaquero odia el baño pensé que pues no sabemos su historia si alguna vez lo han bañado o algo o si era de alguien pero pensé que se iba a poner muy muy loco pero no se comportó obviamente pues se sacude lo normal quítate de ahí porque se quedó en tacho muy bueno pero se comportó bastante bien es muy bueno muy muy bueno el buen Jack tenemos que agarre más peso y se va a ver súper súper chulo este pequeño ya lo desparasitamos ya quedó desparasitado ya le dieron una pequeña vacuna como para subir sus defensas dos semanas me dijo la doctora que tiene que estar conmigo para poderlo ya comenzar con su este su programa de vacunación ahorita fue un baño antifulgas hay que ponerle su ampolleta está muy bonito la verdad que está bien bonito el buen Jack estoy seguro que ahora que agarre no sé unos 10 kilitos más de peso ya va a ver precioso muy muy chulo lo que si no se vea en sus patas no sé si sea pintura o chapopote no sé en qué haya caído pero eso no se le quitó ya con el tiempo se le tendrá que ir cayendo Jack creo que si le gustó su nombre Jack ¿te gustó su nombre? Jack Jack ven hermoso hermoso Jack hermoso Jack o sea ahí está mis amigos tenemos un integrante en los exotics haciendo un poquito de labor el amor social dándole una segunda oportunidad a quien la merece a quien pues no es su culpa tener que terminar en la calle está maltratadillo todavía tiene algunas cosas tiene por ejemplo las puntas de las orejas con sangre imagino que por las monstras le vio ahorita como una llaga así en su pene hay que checarla para que la doctora nos diga qué hacerle obviamente está súper flaco pero pues vamos a darle una segunda oportunidad a este muchachón creo que si tienes la oportunidad el tiempo el espacio para poder adoptar un perrito en condición de calle creo que pues puedes ayudarlo mucho creo que todos estos animalitos se merecen como les digo una segunda oportunidad no es su culpa terminar en donde están ellos no toman la decisión ya por fin lo puedo abrazar ya está limpio de todas formas aún huele feo hay que darle otro baño para que quede todavía más limpio pero este muchachito es un nuevo integrante de Arcel Exotics así que si ustedes también son de la forman parte de la comunidad que ha adoptado un perro que tiene la intención de adoptar un perro háganlo de verdad pueden cambiarle la vida a alguien que realmente lo necesita bueno así que cuídense mucho para la próxima los queremos ya despídete los quiero bye Gracias por ver el video.